Este documental fue un proyecto que duró dos años, no sólo el documental sino, yo no lo veo sólo como un documental, lo veo como también una experiencia, una nueva forma de hacer música y la idea surge, surge no sólo por el ADN sino por mis ganas de entregar un material totalmente real, verdadero, honesto. ¿Qué más preciso que una prueba de ADN y hacer un disco basado en esa prueba de ADN? Entonces con esa prueba descubrí que todos venimos de todas partes. Es relevante en estos tiempos en que hay tanto racismo y tanta separación entre clases no sólo sociales pero de razas y con lo que está pasando no sólo en Estados Unidos sino en el resto del mundo, además de que en Latinoamérica también hay racismo.